¿Cómo logramos tener aplicaciones que se vean bastante bien, bastante pulidas? Esto en el apartado de las interfaces o el diseño. Bueno, primero, antes que nada decirte que creo yo que el diseño es una de las cosas en las que más se enfoca el cliente y esto involucra que aumenta el valor percibido. Cuando me refiero a valor percibido, quiero decirte que una aplicación puede percibirse que vale más o vale menos solo por cómo se ve. Entonces, justamente por eso quiero darte unas cuatro fuentes de inspiración, cuatro fuentes que tú puedes utilizar para hacer un diseño muy, muy increíble, que se vea muy bien, aunque no sepas de diseño. El primero que te quiero recomendar es Flareflow. Cuando tú ingresas a la plataforma, vas a encontrarte la sección de Marketplace. Aquí lo ves, ¿no? En esta sección de Marketplace tenemos varias categorías y una de esas es Template Apps, plantillas de aplicaciones. Entonces, aquí hay unos trabajos tan increíbles como el de el equipo de NoCode UI, es decir, interfaces de usuarios NoCode. Si tú ingresas a alguna, clicas en View Live, vamos a ver un vistazo como lo que tenemos acá de una aplicación, que la verdad, si me lo preguntas, para mí esto se ve increíble. Esto lo puedes utilizar. Y también, ahí vimos otro, también puedes clonarte básicamente estos proyectos. Esto, para poder hacerlo, los chicos tuvieron que trabajar antes en otras plataformas, una que ya veremos más adelante, porque un error que cometemos muchas veces y que yo te recomiendo que no hagas, es entrar a la plataforma, al Canva, a Flareflow, es decir, a una página como esta y querer comenzar a diseñar todo aquí. No, no hagas eso. Te va a tomar muchísimo tiempo. Tu tiempo se va a ir, lo vas a desperdiciar y no va a quedar algo tal profesional como lo que ya podemos ver acá, con estos chicos de NoCode UI, o realmente con una aplicación que se vea bastante profesional. Esa es una primera fuente de inspiración. Otra más que te recomiendo es, mira lo que hacen otras agencias. Agencias de desarrollo de producto, de desarrollo de software, hay muchísimas, pero hay muy pocas, creo yo, que hacen un buen trabajo. Una de ellas es Calio Design, la agencia en la cual yo recomiendo porque yo colaboro actualmente con ellos y decidí colaborar con ellos porque vi lo profesional que se ven los proyectos que hacen. Si te soy honesto, me llamó más que nada el tema del apartado del diseño. Y es que aquí tienen un profesional o varios profesionales que se dedican netamente solo a trabajar la parte del diseño. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algunos casos de estudios. Esta aplicación de acá fue creada en Flutter Flow. Sí, acá tenemos otra aplicación, acá tenemos otra que también fue creada en Flutter Flow. Esto lo sé porque yo colaboro y he trabajado en esas aplicaciones, en esos proyectos. Entonces, aquí tú puedes ver su trabajo. La verdad es que es muy, muy, muy bueno. Y si te vas a Work, también vas a encontrar más inspiración. ¿Por qué recomiendo especialmente esta agencia? Porque ellos trabajaron, o bueno, trabajan continuamente en todo lo que es el desarrollo de la interfaz de Flutter Flow. Sí, todo lo que tú ves de Flutter Flow está creado por ellos en el apartado de interfaces de la plataforma. Todos estos iconos, todos estos grupos, elementos, widgets, componentes, fueron desarrollados por este equipo. Hace un gran trabajo. Entonces, si tú ves lo que ellos hacen acá, va a hacer mucho sentido con lo que puedas crear dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque es el mismo. Ahora, sí, te digo que esto es simplemente de inspiración porque realmente quien debería revisar o encargarse de esta área es una persona encargada netamente al diseño o un equipo encargado netamente al diseño. Ese profesional muchas veces va a buscar inspiración en un lugar. Y esa es la tercera recomendación que te quiero dar ahora. Este lugar es Pinterest. Hay varios, pero Pinterest me parece muy genial porque tú simplemente escribes acá una palabra clave. En mi caso pongo Mobile UI, interfaz móvil. Y aquí ya encuentro cientos de ejemplos. Imaginemos que tú quieres algo de una tienda, un e-commerce. Entonces, lo escribimos por acá. Mobile UI e-commerce. Y ya tenemos muchas referencias de cómo crear un e-commerce. Cierto, hay que tener un poco de juicio crítico porque hay diseños que a veces son demasiado, demasiado elaborados y es más complicado poder hacerlos en la parte de la interfaz. Pero Flutter Flow como tal, Flutter Flow es una herramienta pixel perfect. Creo que lo dice por acá en alguno de sus apartados. Esto a lo que nos referimos es que en el apartado visual tú puedes trabajar pixel a pixel lo que quieras hacer en la plataforma. Y muchas de las plataformas no-code hoy en día hacen eso, como Bubble, Adalo y otras que te permiten que tú modifiques pixel a pixel, es decir, punto a punto qué es lo que quieres ver en la pantalla. Entonces, aquí puedes encontrar muchas recomendaciones. Te lo puedes guardar, pinear y hacer también un tablero el cual luego compartas o rebotes ideas con el cliente. Todo esto antes de pasar a la parte del Canva de la aplicación. A este apartado, nuevamente. Ahora, justamente pensando en que la idea es que profesionalicemos esto un poco más cuando el equipo vaya creciendo, podamos permitírnoslo. Existe una plataforma que utiliza la gran mayoría para hacer estos diseños y esa plataforma es Figma. En Figma, algo genial es que nosotros cuando queremos tener ya, cuando ya tenemos el diseño, lo podemos tranquilamente ir exportando pieza a pieza, aún no nativamente, aún no directamente, pero ahora sí pieza a pieza lo podemos hacer y pasarlo a la plataforma de Flutter Flow o la que quieras. Entonces, por ejemplo, aquí vemos las herramientas con las cuales se puede trabajar en el apartado del diseño, en el apartado de la inspección, se nos dan medidas, se nos dan también colores, ese tipo de cuestiones las cuales nosotros podemos luego simplemente pasar a nuestro Canva, a este apartado visual. Ahora, algo también que encontramos aquí en Figma es una sección, vamos a ir a los archivos, que se llama Community. En Comunidad, bueno, tenemos esta sección que es la de Inspiración, tenemos Assets Visuales, tenemos Wireframes, sección de Móvil, pero yo voy a clicar aquí en Design System. ¿Qué es un Design System? Es una línea gráfica de componentes que se puede utilizar y esto va para móvil, va para web, para tableros que se pueden crear, es decir, para productos digitales. Entonces, yo voy a ingresar aquí, simplemente voy a ver este archivo, incluso te puedes copiar algunos de los elementos. Unos son de pagos, muchos otros son gratuitos, pero ya aquí vas a tener también esa inspiración. Por ejemplo, si te fijas, aquí yo puedo ver los componentes, voy a clicarlo. Estos son más componentes de iconos, los que estoy viendo en pantalla. La guía de estilo, se refiere más a colores, áreas de diseño. Por ejemplo, aquí yo puedo ir a ampliar esto un poco más. Y mira, esto es como se ve una página de Home, esto es una página de detalles, etc. Entonces, esto me puede a mí servir también de referencia. ¿Ok? Nuevamente, algo que tengo que decirte es que generalmente cuando tú comienzas o comienzas como yo, tú no vas a tener idea de lo que es el diseño, vas a tener que hacerlo por tu cuenta porque estás comenzando y todavía no tienes un equipo. Generalmente, entonces vas a buscar inspiración como esta. Luego, lo que yo te recomiendo es profesionalizarte un poco más y trabajar con una persona o un equipo en el diseño porque vale la pena, porque eso va a aumentar la profesionalidad de tu trabajo. Eso va a mejorar cómo se ve tu portfolio, es decir, los proyectos que ya has hecho para clientes anteriores. Y es un círculo el cual te va a ayudar a tener luego más y mejores proyectos. Esos son unos consejos que te daría. Ojo, muy importante lo que te decía. No pases, y esto grábatelo, grábatelo. No pases directamente de la idea o de lo que te diga el cliente hacia acá, a Flutter Flow. No, error. Pasa antes por el apartado del diseño al menos y también, ojo, importante, por el apartado de lo que es las bases de datos. Sin más que decirte, bueno, hasta aquí este video. Espero que estos consejos, ya basados más en la experiencia, te ayuden. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. Bye, bye.